Bienvenidos a 5 minutos más, soy Ron y estamos una vez más con Madman Arkham Knight. Ayer sé que no hubo vídeo de Sonor porque no tenía tiempo, ya sabéis que como en este canal trabajamos durante el día somos oscurrantes y nos sacamos el pan y por la noche nos vaciamos. Dos cosillas, os he dejado porque sé que alguien me lo ha comentado, os he dejado el traje de Robin original a menos según la saga, que a mí no me gusta nada, me gusta ese traje clásico, pero es que así también lo vemos, es como si pudimos ver algún vídeo de la Wind que está con el traje suyo original del juego para cambiar, no voy a hacer siempre que me guste. Nosotros estamos con el traje de Batman Noel, que en resumidas cuentas, para no explorar, quiero contaros sobre él, pero no demasiado, vendría a ser la historia de un cuento de novedad pero en versión Batman, en la que está el Joker, Bruce siendo un antipático y un morde, y luego también está el puntazo que también sale Jason Todd, con lo cual, si os gusta ese Robin que a nadie le convenció y saber más de él, os vienen que ni pintados. No he puesto pantalla de carga como otras veces... Batman, pero es nuestro momento, un dueto. Es el chaval. Se espera un rato. Escucha nuestra preciosa balada. Pues se espera, se se queda. Pues eso, que el... No hay pantalla de carga porque se embollea a ser toda la escena de la tortura de yeso en la última y demás, entonces para ahorraros el sufrimiento, pues, nos lo enseñamos. Venga, esto está cerrado. Podrías probar con el teclado. También, pero podrías no decirme lo que tengo que hacer, por ejemplo. Cerraduras sin componentes digitales. No puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto. Perdón. La verdad es que... Henry, te necesito. Para lo visto que es Batman, podría ser un fio también. Necesito todas las grabaciones de seguridad del plató C. Usa el ordenador de esa sala para enviármelas. Vale, lo intentaré. Pero los ordenadores no son mi fuerte. Los datos se aíslan con el panel de la derecha. Desliza el dedo por el dial hasta... Ah, ¿ah, sí? Oh, esta tecnología es muy... interesante. Vale, veo la cámara. Ahora resalta los últimos diez minutos. Ya. Ya veo. Gracias, Henry. Menos mal será bien, ¿no? A ver. Menos mal será bien. Vale, eso es el de aquí. Estoy al revés, entonces. No es la secuencia correcta. Hostia, no fastidies. A ver, 0, sí. A ver. Ahí pulso el 5, diría ser ese. Pues haga más con otro. Pues te piensan que está al revés. Sí, ¿no? Ahora sí. No sé cuál he pulsado el otro, pero ahora sí. ¿Qué venía aquí? Ah, no. Empecé a decir algo. Abremos puerta. El otro se raya. Ah, no, se ha metido por la... Caresma lleva un chaleco bomba. Hay otras 5 bombas en la sala. Recibido. Qué bueno que hayas venido. No seas tímido. Aquí hay suficiente espacio para los dos. De verdad, insisto. ¿Qué gusto de preguntas? ¿Really? Como puedes ver, el público está on fire. Igual explotan. ¡Oh, Dios mío! Soy el único que puede captarte, Batman. ¡Adelante, muchachos! ¡Llévame al... ¡Lol! ¡Manicomio! ¡Es mi lugar! ¡El manicomio! ¡¿Qué? Anarquía, confusión. Y no sonrías que es peor. Parto de mí. Yo sé que estás. Pero ¿quién se ríe más? En la ciudad de Arkham. A tu chica fui a matar. ¡Lol! Tú me dejaste allí morir. Fue justo cuando comprendí que tú de mí jamás te desharás. ¿Quién se ríe más? ¡Ah, las bombas! ¡Muy tu terror y me parto! ¡Sembre un terror que ni yo aguanto! ¡Tus papis ya no están y me dan la risa! ¡Esto es así! ¡Soy parte de ti! ¡Lo entiendo, lo entiendo! ¡Soy un clown! ¡Un payaso! ¡Ya lo verás! ¡Vas a alucinar! Creo que me voy a quedar sin tiempo. ¡Yo estoy en ti y tú en mí! ¡Y no lo puedes resistir! ¡Y si el control en mi mano está! ¡¿Quién se reirá?! ¡Te hice lo que hacer y me parto! ¡Contigo hasta el final! ¡Y es que no me harto! ¡A todos me cargé con tal descaro! ¡Ya! ¡Lol! ¡Really! ¡Oh, sí! ¡Puedo sentir! ¡Tú! ¡Temor! ¡Esta es la otra! ¡Mi momento! ¡Ya! ¡Llego! ¡Venga! ¡Robin! ¡Te siento vivo en tu interior! ¡Deja que de eso me ocupe yo! ¡No sé que en matar! ¡La de él, no! ¡No tardarás! ¡¿Quién se reirá?! ¡Me mola, me mola! ¡Y me parto y me parto! ¡Ja! ¡Ya el solto es palmó y también me parto! ¡Incluso yo palmé y aún me parto! ¿Queda una bomba por desactivar? ¡Sí! ¡Soy parte de ti! ¡Te hice enloquecer y me parto! ¡Contigo hasta el final! ¡Y es que no me harto! ¡A todos me cargué con tal descaro! ¡Ah, aquí detrás! ¡Como un tencerro, sí! ¡Y es que gracias a ti! ¡Ya están todas las bombas desarmadas! ¡Ahora por carisma! ¡Un terror que ni yo aguanto! ¡Tos papis ya no están y me dan! ¡Toc, toc! ¡No hay viz! ¡Ja, ja! ¡Toma viz! ¡No hay viz! ¡Hasta Alfred canta mejor que este tío! ¡Lo bien hecho! ¡Nada! ¡Digamos que es mi contribución a la música! ¡Metamos a la amígdalas de oro en una celda! ¡Ja, ja! ¡Mígdalas de oro! ¿Lo coges tú? ¡Cogo yo! ¡Algo, coge esto, coge esto! ¡Vale! ¡Venga, siguiente! ¡Batman, por favor, tienes que ayudarme! Esa tal Quinn y sus matones están intentando irrumpir aquí Cualquiera sabe lo que pretende hacerme Tranquilo, Henry Voy para allá Robin, espera aquí con el infectado Yo me ocuparé de los hombres de Harley Eh, seguro que es buena idea ¿Puedo hablar contigo? No, no puedo hablar con él Vale, pues sí, pensé que no sería buena idea Pero sí Confieso que sí Mira, carregarle Otra caja Vale, eso cuidado que no se aturdirán, eh ¿Crees que estará bien? Si me ven entrar, no se arriesgarán a abrir la puerta Si me ven entrar, no se arriesgarán a abrir la puerta ¿Dónde se ha metido el pajarito? ¿Qué vale, coño? No, no se habrá ido con carita de pena Oh, sí Harley tenía razón, dijo que aparecería Abrir la puerta ya Sin problema Primero dice que cerremos la puerta No, aquí la abro Está loca, de alta Oh, fuck Me ha colado ¿Qué es eso, tonto del culo? No te pago para pensar Ha sido algún tipo de bad truco Muéstrate, Batracio Batracio Batrancio, más bien Oh, mirad quién es El ayudante de Batman Parece que te ha dejado solo Nah, lo que pasa es que sabe que puedo apañármelas con ti Uh No te toma muy en serio Y yo tampoco Uh Uh Te crees muy gracioso, eh En plan Se rifan las tortas y tienes todas las papeletas, chaval O chabona No te lo vas a encerrar otra vez Lo llevas, Clara Tiene al Joker dentro Todos lo tienen Así que son míos Me los llevo No sería responsable por mi parte dejar que pase Batman ya me quitó a mí, Mr. J, una vez No dejaré que lo vuelva a hacer ¿Me oyes, Batman? Sé que estás por ahí Sí Sí ¿Dónde estás, Murciélago? ¿Qué pasa? ¿Te damos miedo? ¿Qué te parece? Estamos a punto de Spar- Oh ¿Quién le pone una mano encima a la jefa? ¿Qué no? Voy a abrirte en canal Un corazón partido dos, trofeo de bronce Estoy en ello Uuuh, chaval Oh ¡Bum! Este combate no ha quedado tan bien Estoy impresionado ¿Qué coño ha pasado? Oh Esa es buena No puedo dejar aquí a Harley Hay que meterla entre rejas Que estamos en ello No puedo dejar aquí a Harley Tengo que llevarla hasta las celdas Yo mismo ¿Y por qué? Ah, vale Vale Hostia, soy retrasado Venga, Harley Ven con papi Ven con Batrancio Vale What, what Really Vamos a ver, hombre Chiquilla Mierda La bomba La bomba La bomba Va a flotar Va a flotar Seguro Va a flotar Explotará Oh, pues no Los habíamos detectado Es un armado y un desarmado Hostia Suéltame Monstruo Robin, la celda No, no, no Hostia Kiko Hostia Mierda Tan simple Te empeñas en ver lo bueno de la gente Sobre todo Si son malos Cielo Ya he llegado Mar Lul Adivina quién ha reprogramado la seguridad Hostia, a los ojos, tío Y ahora, si eres tan amable Ve allí con tu colega Al infierno Ah Ya Muy bien, Henry Te toca, Batman Harry siempre acaba recibiendo uno u otro, tío Qué rabia Que la llamo que... A ver, vale que es mala, pero... Es un poco... Misógeno La evolución es curiosa Hacia puta, tío Y a pitada un tiro, ¿no? Los obstáculos que haya El más fuerte siempre prevalece Pam Aún respira, claro Aún así ¿Sabes lo que dicen de ella? Hasta las amebas la consiguen Oh ¿Qué estás haciendo? Purificando la genética Ni siquiera sé ya por qué bando de cantarme Vaya tela Ahí tengo el comentario No, mierda, 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 mierda Los ojos Los ojos Los ojos Lo ha visto, ¿no? Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto Hostia los ojos, tío Eres el último, Joker La otra celda es para ti Debo detener al espantavajos Cuando acabe Tendré que encerrarme Pero caeremos locos, tío Y si fracasas Claro Serías demasiado peligroso No podré detenerte Pensadlo bien, imaginaos Voy, vamos que si voy Es que si no, o sea Es la única opción que nos queda Sí, sí, tranquilo De hecho, ya vimos lo que es capaz Entre comillas de descontrolado ¿Pero os imagináis con el poder Que está haciendo poco a poco? Vamos Méteme Ahora, la cuestión es ¿Me contendrá la celda? Wow, cómo buena la cara, tío Pero que te dé el traje, ¿no? Si no podemos romperlo Lo siento, Bruce Pero no hay otro modo Lo sé Yo detendré a Crane Ya sé que no paro quieto Pero es que estoy observando A ver si me decía alguna cosa De hacerla o algo Porque es en plan Pues vale Iniciado bloqueo de seguridad Oh Pues vale Pues vale Accesible Hostia, no No esperaba eso, tío Hostia puta, y eso Entonces, vale Si me doy la vuelta Pasará algo, ¿no? Coño No te preocupes por Robin Batsy Seguro que no la es picha Casi seguro Hostia, tío Mira que se había No llegué a pasar algo No llegué a terminar Mi cuento sobre Jason Todd, ¿verdad? Hostia, no Esto es una alucinación No Te voy a estar alucinando No puedo abrirse la celda Tal cual No hay nadie que Dios, vaya fallo texturas En los pectorales, tío Buah Me está dando una pena Mira que el Jason nunca He caído bien El Jason Todd Lo llamo un repelente Pero, joder Es que eso es enseñamiento, tío Oh Hostia Mira la J, tío Guau, le daba el cerebro No me extraña ¿Hasta cuánto Tuvo que torturarle? ¿Lo has pillado, Batman? El chico ya no es tuyo Es mío Es mío Mío, mío, mío Mío Y hará lo que ofreme Tengo curiosidad ¿Cuál es su secreto? Es que no puedo acercarme ¿Quién es el murciélago malo? ¿Su nombre? Dime Sí, señor Oh, no Oh, no Nunca he tolerado a los chivatos Por eso trabajo solo Así nadie me destripa el chiste Deberías probarlo alguna vez Después de todo Ya sabes lo que pasa Cuando involucras a tus amigos En nuestros juegos turbios Con razón decían que estaba muerto, ¿sabes? Buah Joder Hostia Madre mía Vale, puedo ver a mi celda ya y... La infección se diagnosticó hace cuatro semanas Tras bajar del escenario Tienes que entrar en la censa Es la única opción Se le hospitalizó en una clínica especial para rehabilitarse Vale, eso lo he dejado Podría ser que la infección haya potenciado algo mucho más No hay tiempo, sino pequeño Según las estimaciones actuales La infección alcanzará su punto álgido en 48 horas Tu dirás nada de dejarlo, ¿no? Te lo prometo Voy a completar esa cura Pero, ¿dónde has ido, tío? ¿Tú quieres dejarle? Ah, este es del Unicarisma Yo me ocupo del espantapájaros No, 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 no ¿Qué me dices, tío? Que puedes hacer el... No, tío, o sea, me quedo aquí Una fastidia es que tengo que pegarle, tío No fastidies Ah, es muy largo Hola Mira, Bats No te conté esa historia por el placer de narrar Bueno, lo hice Pero la fábula de Robin y el payaso tiene su moraleja De acuerdo, intentémoslo de nuevo Eh... Tienes que entrar en la celda Es la única opción que nos queda... Lo siento, Robin, tío ¿Qué narices haces? Lo correcto Confíame Escúchame Podemos ayudarte Esto no es necesario Alfred Alfred Hijo de perra Me has cortado la comunicación Se nos está yendo la pinza Señor, ¿se encuentra bien? He perdido el contacto con Robin Pues no, no está alucinando, tío Es de verdad Falla en las comunicaciones Lo tengo delante Menos mal Con todo lo que está pasando me temía lo peor Por cierto, el caballero de Arkham ha mandado un escuadrón de tanques a la ciudad para acercarla y reafirmar así su control Afortunadamente el arma PEM que solicitó ya está lista Gracias, Alfred Has tenido al pajarito haciendo el tonto en vez de ayudándote a salvar a Bárbara Es que ha mencionado que si el Henry tarda en hacer efecto es que no tiene cura Egoísta y las consecuencias han sido nefastas Oh, si lo hubieras hecho a posta Es que me ha explicado demasiado y claro, no ha escuchado Vamos a enseñarle a Gotham el auténtico dúo dinámico Buah Pensaba, consideraban que iba a ser una alucinación Pero iba a ser una alucinación todo hasta que coges y lo metes a Robin de verdad ahí, tío Joder No, 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 no me digáis que se ha ido Sigue por ahí, lo sé Batman no se retira nunca Voy a mandar refuerzos, encontradlo Buah Venga, va Vaya giro O sea, sé que se iba a acabar desmadrando Pero no de esta forma Y no quiere pegarse a Robin, tío Me esperaba, no sé A ver, las células son fuertes Me sabía que lo petase de alguna forma, pero... Pero ahí, tío No sé, eso me ha pillado, me ha pillado totalmente de improviso Como mola eso, tío De no sé por qué soy malísimo, el coche es literalmente protagonista de los vídeos Venga, sistema Tío Es que la teoría de corto cáncer Es que la teoría de corto cáncer Es un aeronáutico diseñado para afectar al sistema de apuntado de los drones y desviar misiles Los impactos sucesivos también pueden inmovilizar temporalmente las amenazas cercanas Uh, mola Mola mucho, pero... Alfred, en Aguacero ¿Alguna novedad? La Batala sigue analizando la ciudad de Cabo a Rabo, pero no hay ni rastro de él Avísame en cuanto detectes algo Por supuesto, hay dos nuevas situaciones que podrían requerir su atención Primero, estoy detectando una actividad sísmica inusual en Niagara Island, cerca del Jardín Botánico Además, creo que debería saber que llevo un rato sin poder contactar con Lucius Es algo insólito en el señor Fox Quizá convendría hacer una visita a la Torre Wayne para asegurarse de que no ha pasado nada Vamos a por eso primero Vamos a por eso A por Lucius, tío No puedo contactar con Lucius Algo va mal, tengo que investigar La Torre Wayne está cerrada, señor Sólo podrá entrar usando el ascensor que hay en el garaje subterráneo O sea, lo tengo clarísimo, eh, por Lucius Pobrecillo, tío Solo falta ahora que la carguen con él Con lo que mola es en las pelis, tío Me da igual Lo tengo, está en el caundra Debería volver al coche, lo están atacando Bastidies, ¿en serio? Guau, qué infierno ha sido eso Tengo el coche un poco jodido Guau, así está bloqueada la torre, ¿sabes? Madre mía Pues vamos Esa es la segunda vez que cogemos y venimos ¡Hostia, no fastidies, tío! Madre mía ¡Qué look, eh! Claro, ha entrado Bien, tío, tengo el visor Pensaba que había conseguido salir Parece terrible lo de ahí fuera ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, todo acabará pronto Tío, esa voz ¿Por qué? ¿Qué pasa con tus ojos? ¿Monger? Uh, uh, uh Ya, no, no, esto no Esto, ni Bruce Wayne, ni hostia A menos que tenga un motor de voz No, o sea Soy un auto impostor Soy yo mismo Jugando a Batman con mi super voz de doblaje Claro que sí Scanner de retina Claro, ¿cómo va a funcionar? Que tienes otra voz, chaval Que no cuela Que lo sé por otros juegos Si es que no ha colado Exceso de negado, claro Es que en la próxima puedes fingir No... No te acerques, Lucio Te voy a hacer daño Esperaba que volviera aquí hoy No te acerques No te acerques No te acerques No te acerques No... No quiero hacerlo, Lucio Uuuu Lo siento, Lucio, tío Me están obligando Uuuu Toma Venga Venga Ja Muy bien Así que al final te prestas atención Únete a la fiesta Haz algo estúpido Industrias Wayne necesitará un nuevo director Va, estoy un poco jodido Alfred, estoy en la torre Wayne Hay un intruso y tiene a Lucio Cielos ¿Sabe quién puede ser? El ladrón de identidades Tomas, Elliot ¿El cirujano? Recuerdo cuando los dos eran así Este salía en Arkham City Los cadáveres Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas Es idéntico a Bruce Wayne ¿Por qué habría de hacer algo así? Dice que es personal Voy a averiguar por qué No haga nada de lo que se arrepienta Este fue el que dejaba los cadáveres que los destrozaba en el segundo juego HASH, exacto Ya ves Coción física perfecta Suéltalo Solo hacemos negocios No, señor Fox Tengo un encargo para ti, Batman Tráeme a Bruce Wayne O derribo esta torre Buah ¿Por qué, Wayne? Vosotros erais amigos La familia de ese ricachón acabó conmigo Ahora Acabaré con él Y los Wayne te apoyaron Por la cara me refiero, ¿eh? El gran cirujano Thomas Wayne Y pensar que era mi ídolo Hasta que lo arruinó Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis Siento mucho lo de tu madre Pero salvó la vida de tu madre Me negó lo que era mío por derecho Buah El coche no se estrelló por accidente Fuiste tú Deseabas que murieran Solo quiero lo que me corresponde A Bruce Wayne Se lo sirvieron todo en bandeja Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida O me traes a Wayne O destruiré esta torre Y todo lo que representa Joder ¿Quieres a Bruce Wayne? Pues mira, chaval Se ha quedado flipando Se pone nervioso Solo tendré un segundo para desarmarle cuando me apunte con la pistola Si me adelanto, matará a Bruce Si soy demasiado lento, dispara Joder Lo haré Venga, chaval Tu goma ahí Deja de empuñalarlo Deja de estrozarlo No, tío Deja de rentó la cara Un cubo de estos de círculo Cuara, 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 cuara Lo siento mucho Esté tranquilo Revisaré la seguridad De acuerdo, Lucios ¿Estás herido? Me pondré bien, señor Wayne Lo que me convierte en un afortunado No es culpa tuya, Lucios No puedo llevarlo a la policía Enciérralo en la cámara Por supuesto, señor Yo me ocupo Alfred, tengo a Elliot detenido en la torre Wayne Cuando esto acabe, lo llevaré ante la justicia Gracias al cielo Y el señor Fox Y esa cara, tío Oh, qué gran noticia Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes Poco, poco Puede que el traje necesite otra mejor Doble incriminación, trofé de bronce Supongo que ya sabemos lo que le ocurrió al ladrón de identidades que buscaba en Arcancy Exacto Es que están solo los cadáveres Nunca habíamos encontrado las misiones de... Las secundinas de aquí No eran los demás buscados Pero nos entendemos Ya, es juego de Arcancy, pues Eso sí, tengo que reconocerlo Por un momento me engaño Nunca deja de asombrarme hasta donde pueden llegar algunos movidos por un retorcido deseo de venganza Ya, es poder irme por aquí Eh, escuchar mensajes Es lo mismo, ¿no? Bruce, soy Vicky ¿Estás ahí? Sé que recibes mis mensajes Ah, sí, es lo mismo La culpa es de Ryger, no tengo nada que ver, lo juro Vale, y no sé si podríamos coger... Este ya está, el amigo necesitado Por suerte Hemos visto otra que decían de lo de las plantas, ¿no? Ah... Venga, va Creo que Azrael muestra su voluntad de afrontar otro reto Me ha quedado como no nos da tiempo a empezar la siguiente misión Entonces voy a empezar a hacer algunas secundarias Para no cortarlo, claro Wow, me encanta el vuelo Seguramente te había arrollado y te has spameado Pero bueno Es que me encanta, tío Si queréis... Si queréis el... Realmente he pensado Porque puedo lanzar lo que es la historia Ahora no puedo dar a tiempo solamente Pero yo lanzando lo que es la historia Y si no queréis ver las secundarias No las enseñamos Es decir, si os rayan y decís Pues mira, enséñanos las de... Las de Array las voy a hacer sí o sí Porque me tengo las ganas de ver más a Array en el segundo juego Así que estas las voy a hacer, pero... Solo recibimos la información estrictamente innecesaria Solo escúrsela ¿Quién crees que es el caballero de Arkham? No... Ni lo sé ni me importa Es el que paga y eso es lo único que necesito saber Sí... Te odio tanto a Batman que me está poniendo nervioso O sea, digamos que matamos al murciélago y después ¿Crees que le importa lo que pase luego? Míralo Sí... El caballero se retira y cuelga la cabeza de Batman sobre la repisa Me alegro por él Nosotros dos quedamos el equipo y los hombres Alguien tomará el mando como siempre Hola Arrayl Azafel o... ¿Cómo te llamas? Arrayl eso Vamos otra vez Espero que no te hayas olvidado de mí Batman Para el único aliado que tenemos, ¿no? ¡Veo! No, aquí estos son más grandes ya Vale, mierda ¡Joder! Sí, maestro ¡Vamos! 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 ¡Bum! Sin... Sin... Sin espalda huevo lo que te haya dado Has demostrado una gran habilidad Volveré cuando estés listo para el siguiente reto Por muy dura que sea la prueba Saldré victorioso Joder, con Arrayl La leche Es obvio que ha estado estudiando sus técnicas durante su estancia en Arkham City Que es cuando nos observó un montón Los oficiales indican que su estilo de combate es idéntico al suyo ¡Joder! Hace falta más que eso para defender la ciudad Cierto Recogeré los datos de este encuentro y los compilaré con el primero Si necesita algo más, dígamelo Tengo algunas mejoras que podemos poner Ahora tenemos 5 Así que... Algo podemos aprovechar, supongo Blanco, ¿vale? Que sea por puntos que tenemos de más Eso sí que es cierto A la derecha A la derecha Si Arrayl está listo, me habrá dejado en un tejado Vale, de momento no nos ha dejado ninguna marca más Pensaba que nos había dejado alguna marca Lo hemos encontrado Esto es desinformación de, digamos, peligrosos Es que hice lo de temblar Lo del suelo Entonces estaba buscando yo Podemos intentar coger a Manbad Porque lo que temble No es exactamente A ver, esto es la excepción Vale, muy bien Pensaba en otra cosa Estamos lejos Si escucho atentamente Podré rastrear Va, pero tú estabas en... Tengo tantos iconos que no sé dónde era la criatura, tío Pues muy bien Pues igual Si la escucho por ahí me acercaré Vamos a ir... Algo que tengamos Info Le envío la posición del transporte de la milicia, señor Creen que las calles son suyas Se equivocan Venga, va Eso lo incendio también, eh Venga, chaval Venga, chaval Wow ¿Ya? Ah, vale, porque estoy en zona peligrosa Puta madre ¿Cuál? Nunca tuviste nada que hacer, Pac-Man No contra este ejército Ni contra mí Me han pegado una destrucción de la hostia P empieza que se le quedara la vida de Batmobile Pero entonces me cae un toque tal cual Pues vale Podría supongo que voy a avanzar Y cuando esté la zona desbloqueada Porque me da que no Hostia, es todo medio cosilla, pobrecillo, tío Acá ha sido el Robin que más cobra, ¿no? Tampoco es bueno O sea, tampoco es bueno Tampoco se me hace eso Claro, y se me habrá quitado esto Pues como soy un crack Ya está No, no sale nada bien, ¿no? Seguro que vamos a ir No sé si nos da tiempo Es que no me va a dar tiempo Entonces Hostia, es que nunca sé Cómo esquivar eso, tío Venga, chaval Buen viaje Joder Me ha dado todo mal Los poderes Ah, ¿qué? Venga Rompamos esto Mostrarle quién domina el cielo Hace falta ¿Dónde vas? ¿Para qué? Tenemos alguna gota más cercana también Ya que estamos Tenemos un banco Que Tenemos el coche de antes Que la hemos liado con el coche Con lo cual Con lo cual Mal asunto Ese es el proceso general Este es el caer Que ya viene Como conseguirlo Al desarme Vale, son noticias de armas Vale Es que, es decir Casi voy haciendo yo algo Porque ya nos queda un minutito Así que Más o menos Más o menos Nos quedamos En la zona Aproximadamente Si, es decir No vamos a dar tiempo Hacer ninguna misión Psiquía secundaria Tengo una misión Los policías La de los demás Asrael Que pronto nos sale Esta hemos completado La de asesino Que no nos quedan muchas cosas más La de las trampas con los virus Las torres Que es lo que vamos a hacer El reader Que me tiras Es casqueado El pingüino El Tenga Pues había uno cerca A mí pensaba Había uno cerca Me parece Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Y ya sabéis Tened Vuestras Celdas Para refugiaros Vosotros mismos Y no hacer daño A nadie Bien protegidas Que no saque a nadie Hasta aquí Y nos vemos En 5 minutos